De la mano de Diego Santomil, musicalizamos todo lo que tiene que ver con el ascenso. Les contamos que este equipo es una maravilla. Villa San Carlos no detiene su marcha. Llegó al décimo triunfo seguido en un mismo torneo. Un récord que estaba en poder de Victoriano Arenas desde el clausura 99. La víctima de los villeros de Julián Camino esta vez fue Ferrocarril Urquiza. Rodrigo Reinaudo, cuando no a los 16 del complemento, ponía el primero. Pero el segundo, obra de Lucas Fernández, después de la peinada de Leandro Rivas en el primer palo. Quedaba fuera de camino Carlos Bello y San Carlos sacaba sin diferencia de dos. El tercero fue obra de Dante Urdich, uno de los centrales mezclado con sus delanteros. La paró de pecho, fusiló a Bello. San Carlos, con una campaña impresionante, sumó su décimo segunda victoria en 13 partidos. Tiene 30 goles a favor, nada más que 3 en contra. Se encamina directamente a su consagración en esta apertura por la fecha 14. También jugaron Puerto Nuevo y Leandro en Alem, amargo 0 a 0 entre ambos. Llegamos así al cierre de esta edición de TN Deportivo. Gracias por su atención, gracias por su compañía. Volvemos como siempre a las 21. Y si quieres saber todo lo que ocurre con el fútbol de primera, sintonícenos a la hora 0 cuando les vamos a mostrar los 10 compactos de la fecha 16 del torneo de apertura. Chau.